Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El agua, ¿cuánta energía da el agua? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno quiero contestarle a un amigo que nos escribe de Argentina y de una vez aprovechar para darles una información que puede serles de gran utilidad. Este amigo nos escribe, él se llama Luis Menéndez, gracias Luis, este me dice aquí, bueno aprovecho para contarle que estoy obteniendo buenos resultados, me alegra, con mucha más energía y hago cosas impensadas hace meses atrás como de pronto tener ganas de lavar mi auto a mano. Se lo interpreto que si se ingiere mucha agua durante las comidas se podrían diluir un poco los ácidos digestivos dificultando así una correcta digestión. Por lo que quisiera saber cuánto tiempo antes de las comidas se recomienda no tomar grandes cantidades de agua. También quisiera saber cuál es el tiempo promedio necesario para el metabolismo asimilar un vaso de agua con el estómago vacío. Como siempre pues gracias Luis. Ok, entonces vamos a contestarle a Luis y vamos de una vez a aprovechar a aclarar esta información para las personas que ven Metabolismo TV porque hay un montón de información allá afuera en los medios noticiosos, en la prensa, en la radio. Quiero que ustedes sepan una cosa y que lo observen, ¿ok? No me crean a mí. Observen que todos los medios noticiosos, todos los canales de televisión, los noticieros, los programas de radio, lo que venden son malas noticias. Ninguno vende buenas noticias. O sea todos buscan la noticia más sensacionalista, la más horrenda para llamar la atención. La industria completa de publicidad, sobre todo de los medios de comunicación, vive de las malas noticias. Si hay un descubrimiento importantísimo sobre algo que usted hizo para ayudar a otro, nadie lo va a publicar. Pero si hay algo que alguien hizo malo o algún chisme sobre algún político pues lo van a poner. Entonces usted no puede creer todo lo que usted oiga en televisión. Usted no puede creer todo lo que usted vea en la prensa. La prensa, la televisión y la radio, los medios noticiosos no están interesados en la verdad. Están interesados en vender su medio, en vender periódicos, en vender anuncios para sus anunciantes, ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, teniéndose en mente, ¿verdad? Pues ha habido noticias relativas al tema de que consumir agua, ¿verdad? Consumir exceso de agua que hace y que daño al cuerpo. Falso. Voy a la pizarra un momentito para explicarle un poquitito más sobre el tema del agua y cuándo tomarla y cómo tomarla. Y lo primero que quiero decirle es que, mire, no existe ninguna forma de usted recobrar la salud, recobrar la energía como el amigo Luis de Argentina, de usted controlar la diabetes y realmente tener energía pura y sana y a largo plazo, que no sea hidratar el cuerpo. Si usted no toma suficiente agua, no hay nada que lo salve, se lo garantizo. No hay medicamento, no hay ejercicio, no hay nada que lo salve. Inclusive la potencia sexual de los hombres está controlada por la hidratación. El hombre que se queda deshidratado no le funciona su aparato sexual, termina usando viagra y a veces que ni con eso le funciona, porque el sistema sexual del hombre es hidráulico y como es hidráulico necesita esa presión de la sangre, pero la sangre de un hombre deshidratado es muy espesa, no pasa bien por los capilares y el sistema sexual no le funciona. A la mujer le pasa igual. La mujer tiene problemas de que el sexo le duele, de que no se lubrica bien y es porque no toma agua. Así que hasta la sexualidad se arregla cuando usted empieza a tomar agua. Ahora, yendo al tema del metabolismo, ¿verdad?, pues la fórmula que usamos está basada en que el cuerpo humano es por lo menos 65% agua. O sea el cuerpo humano es dos terceras partes de agua. El agua es H2O. La O, eso se ve así la molécula, es el oxígeno y dos pequeñitas de hidrógeno que parece Mickey Mouse. Esta que es la de oxígeno es 8 veces más grande que estas dos juntas. Por lo tanto cuando usted toma agua en verdad lo que usted está tomando mucho es oxígeno. Mientras más agua usted tome mejor se va a sentir y más energía va a tener y menos tóxicos va a tener el cuerpo. Inclusive si usted quiere retrasar el envejecimiento y no ajugarse con patas de galla, con la piel reseca, con la piel cuarteada, tome agua. No hay crema que la salve si usted no toma agua porque el agua es lo que permite que usted orine. Cuando usted orina todo lo que usted orina siempre es ácido. Usted no puede orinar alcalino porque si orinara alcalino se estaría muriendo. Cada vez que usted va al baño a orinar usted orina ácido. Ese ácido si usted no lo orina se queda dentro del cuerpo. Todo el mundo sabe y los que saben de quimio saben que los ácidos son corrosivos así que usted se corroe y se oxida dentro de sus propios ácidos simple y sencillamente por no tomar agua y no orinarlo. Así que usted toma agua, usted orina, bota el ácido. Toma agua, usted orina, bota el ácido. Cada vez usted está menos ácido, menos corrosión, menos resequedad, menos envejecimiento prematuro. Así que el agua es vital. Ahora, ¿cuánta agua? Pues si usted mide su cuerpo en libras, usted dice libras que pesa mi cuerpo dividido por el número 16 me da igual a vasos de agua, vasos de agua, ¿ok? Al día. Por ejemplo, si yo peso 160 libras, lo dividido por 16 me tocan 10 vasos. 10 vasos de 8 onzas. Si usted lo mide en kilogramos, usted dice kilogramos dividido por el número 7 y usted diría, ok, peso 70 kilogramos, lo dividido por 7 y otra vez me da 10 vasos de agua. Acá van a ser dazos de 8 onzas que sería de 250 mililitros. Si usted usa esa fórmula al día, le garantizo que todas las condiciones de salud mejoran, se le controla la diabetes, baja de peso, duerme mejor, envejece menos y hasta la sexualidad le funciona bien. Así que es barato, es una solución bien barata, pero funciona. Ahora, olvídese de la idea de que tomar muchísima agua hace daño. Obviamente si yo fuera a tomarme mis 10 vasos y me los tomara cool, cool uno detrás del otro me voy a ahogar porque eso es para durante el día. El cuerpo lo que le molesta son las cosas drásticas, pero si usted tiene una cuota de 10 vasos al día y se los va tomando durante el día, lo único que usted va ganar es salud. En cuanto a comer con agua, pues usted come con agua, no coma con exceso de agua porque entonces está diluyendo los ácidos, pero un vasito de agua está perfecto, ¿me sigue?, para usted acompañar su comida. No hay exceso, no le tengan miedo al agua, lo que le tienen que tener es amor al agua porque el agua es salud, es metabolismo, es energía, precisamente por la cantidad de oxígeno que contiene. Y ya terminando con eso les digo que me voy a disfrutar de este vaso de agua con ustedes porque la verdad siempre triunfa. ¡Ah! Sabrosa.